El Atlético de Madrid ha sido uno de los principales animadores del mercado de invierno de la liga BBVA. El conjunto colchonero ha reforzado su centro del campo con la incorporación de dos internacionales argentinos. Por un lado, la experiencia de Augusto Fernández, un futbolista que ha demostrado su nivel en los tres años y medio que lleva en España en las filas del Celta. Y junto a Augusto, la apuesta de futuro personificada en el fichaje del ex de River Plate, Matías Craneviter, jugador de 22 años por el que el Atlético ha desembolsado 8 millones de euros. Muy contento de poder estar acá en un club como este. Tenía muchas ganas de venir. Han pasado unos meses para poder estar acá. Pero bueno, agradecer el cariño de la gente, cómo se vive el fútbol acá. Así que uno va a ser el máximo y va a dar el máximo por este club y por esta camiseta. Pero como suele ser habitual en estos casos, los equipos que más se han movido con el objetivo de cambiar su mala dinámica son los de la parte baja de la tabla. Así, los tres clubes que actualmente ocupan los puestos de descenso de la liga han inscrito cada uno hasta cinco nuevos futbolistas. El colista, el Levante, se ha hecho con los servicios de uno de los grandes nombres propios de este mercado. El delantero italiano que triunfó en el Villarreal unas temporadas atrás, Giuseppe Rossi. Además, los Granota han gastado tres millones y medio de euros en otro atacante, el colombiano Mauricio Cuero. Y se han hecho con los servicios de otro viejo conocido de la liga como Joan Verdú y también con Lucas Orbán, que llega como cedido por el Valencia. Precisamente, un exjugador del Levante, el goleador David Barral, es la principal apuesta del penúltimo clasificado, el Granada, que también ha conseguido repatriar a futbolistas como Isaac Cuenca o el central portugués, Ricardo Costa. Y en el Rayo, las principales novedades son el regreso de Piti y la llegada del chileno Manuel Iturra. Además, el Sporting ha reforzado su defensa por la lesión de larga duración de Bernardo, con el chileno Litschnovski y el bosnio Branches. La Unión Deportiva Las Palmas incorpora a Montoro y al central uruguayo Mauricio Lemos. El Betis, Alex Azulgrana Martín Montoya y al prometedor atacante belga Charlie Musonda Jr., que llega cedido por el Chelsea. Y al español llegan el guardameta lituano Arlauskis y el defensa Óscar Duarte. Ya en la zona media de la tabla, otro de los clubes más activos ha sido el Málaga, con las altas del ex de la Real Sociedad Chori Castro, el ganés Christian Atsu, o la de otro buen conocedor de la liga, como el nigeriano Ike Chukwu Uche. Y otros nombres que sobresalen son los de Federico Fazio, que regresa al Sevilla en calidad de cedido por el Tottenham. Denis Erisev, que abandona momentáneamente el Real Madrid para enrolarse en las filas del Valencia, junto a Guillerme Siqueira, o el del delantero francés Claudio Boubou, que llega al Celta por 4 millones y medio de euros tras destacar en la Alicante, con el Gingham y el Olympique de Lyon. Sí, decidí de venir al Celta porque es un club que me sigue desde más de un año, aquí hay un discurso que se aproxima de mi anciano club, el Gingham. Y aquí voy a encontrar un grupo donde hay un estado de espíritu, de la Alán y de los jugadores que se baten por la ciudad y por el club todos juntos. Real Madrid, Villarreal, Athletic Club y Real Sociedad no han realizado ninguna incorporación en este mercado invernal. Igual que el Barcelona, aunque el conjunto azulgrana sí que ha aprovechado la apertura del plazo de altas y bajas para poder hacer debutar al fin a sus dos fichajes de verano, Arda Turán y Aleix Vidal, que han estado todos estos meses entrenando con el equipo, pero sin poder competir a causa de la sanción que arrastraba el conjunto barcelonista. ¡Gracias!